¿Chile está caro o está barato? Para tener una pequeña dimensión que nos ayude a intentar responder esa pregunta, vamos a darnos una vueltita por un supermercado. Para tener una medida internacional de los precios, les cuento. El dólar en Chile anda más o menos entre 925 y 930 pesos. Si vos pagás con tarjeta, la cotización anda en los 936. Así que no vamos a complicarnos la cabeza y redondear en que un dólar son mil pesos chilenos y le vamos a errar por muy poquito. Respecto a Uruguay, los precios se ven más baratos en Chile y respecto a Argentina, la verdad que hoy en día no lo sé. Pero ustedes, ¿qué opinan? Pueden ir pausando el video viendo a ver qué onda los precios, lo convierten a dólares y lo dejan acá en los comentarios. ¿Está caro o está barato Chile? Cabe aclarar que estos precios son ahí en la capital, en Santiago de Chile. Si alguien tiene información respecto a otras partes del país, también lo puede dejar en comentarios. Toda la información que nos nutra sirve. Les mando un abrazo y hasta la próxima. Ahí el agua me pareció como media cara, como 80 mangos y bueno, el desayuno terminaron siendo como 8 dólares.